¡Papá! Matt, ¿por qué no seguiste escondido? Lo siento mucho ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Papá de Matt! Nos volvemos a ver ¿Nos volvemos a ver? Pues, ¿quién diablos eres? No, yo no soy ningún diablo Soy Garurumón que Digi evolucionó de Gabumón ¿Gabumón? ¿Y Digi evolucionaste? ¡Es el superior Joe! ¡Hermano! ¡Papá!